Sevilla hace veintitantos años, mis abuelos eran andaluzes los cuatro bueno, de Almería y de Córdoba que me hubiese gustado que no fuera de Sevilla, pero no, eran de ahí y bueno, decirle que yo hace dos años tuve un diagnóstico de cáncer y bueno, al principio el susto es muy grande pregunta si es cáncer de verdad la primera pregunta con el optimismo ese de llevar las cosas a buen puerto pues fue muy fuerte, fue muy duro proceso de quimio, operación, radio y todo que no son ni la primera ni la última desafortunadamente hay muchas mujeres que hemos pasado por ello y que otras no lo están pasando pero bueno, se sale yo siempre tuve mucha fe, tuve mucho amor tuve mucha colaboración familiar y de amigos que yo no tengo palabras para agradecerles a ellos todo lo que hicieron por mí nunca me sentí sola, todo lo contrario y que se puede, que ante cualquier cosa que a uno le pasa lo primero, la atención médica yo me siento súper afortunada creo que la salud es una maravilla aquí el trato y de todo me sentí súper cuidada y bueno, para muchos que sepan que esa fue mi experiencia durísima no quiero saber absolutamente más nada de ese bicho ese sentinela que se vaya y ahí voy entonces yo hice un tema que se llama Conjuro Colibrí fruto del proceso que pasé y es una canción donde le hago un homenaje fue lo que yo sentí y además agradeciéndole y dedicada a los amigos a mi familia, a todo el que estuvo al lado de este proceso que pasé estuve sin pelo pero ya tengo muchas gracias gracias